Butaca 32 se complace en presentar la última muestra de Hairspray el ritmo continúa de Hairspray hoy merecerte sintiéndome igual que ayer porque no puedo comer lo que quiero yo y siendo feliz es el corazón de mi gran ciudad es un mensaje tan celestial me está invitando a tus calles salir a bailar buen día Valdimor de Hairspray es el viral y tu siente tan trágica buen día Valdimor de Hairspray vamos a brindar que cuando la brindará a Valdimor y a mí oh 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 mi peinador es mi peinador sensacional oh 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 traigo mi laca Y sin música no puedo esperar Por eso es que la raza me ve Diciéndome de ti lo lograrás Oh, 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 puedo esperar Pronto el mundo será para mí Buen día, Báximo El isla me saludó El borracho me dice adiós Sé que me deja lo mejor Un día, Báximo El día vamos a brillar Oh, 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 mira A Báximo Yo puedo cantar, yo puedo bailar Yo sé que aquí puedo encajar Veo las luces brillar sobre mí Invítenme ya o me voy a morir Se va a morir Así es, ya lo verás Voy a ser una celebridad Oh, 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 solo tener una oportunidad Para demostrar Mamá, no me parece que me dice en ti Hay una fiesta en mi corazón Oh, 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 jueves será Momento para comenzar Buen día, buen día Amor, oh, 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 Y nos descubrirá El mundo nos va a descubrir El mundo nos va a descubrir Y así El mundo nos va a descubrir El mundo nos va a descubrir Ya voy Tracy Un momento Es que mi mamá no me ha dado permiso para subar ¡Vamos! ¡Pase! ¡Hola, Egna! ¡Ay, querida! ¡Eres tú! ¡Sí! ¿Qué tal, amiga? Mi ropa ya estará limpia, ¿verdad? ¡Ay, querida! Ya está casi lista Son tres dólares ¿Tres dólares? ¿No te parece bastante para unos cuantos pares de pantimedias? Lo siento, Prudencia Pringle Fund Pero hay unos cargos adicionales Por unas manchas personales Que he tenido que sacar Con piedra ¿Qué comes, querida? ¡Venga! ¿Cómo vas a andar ventilando Las intimidades de una mujer? ¡Dios mío! ¡Ay, Prudencia! ¡Sí, mamá! Son las cuatro de la tarde Ya imagino quién estuvo en detención ¡Crazy Doglatt! ¿Castigada y sin modales? ¡Saluda nuestra invitada! Hola, señora Pingletón ¿Y tú, Penny? ¡Eres señora Pingletón! Quiere decir ¡Hola, madre! Adolescentes Les encanta el show del Corny Collins ¡Qué horror! ¡Serán delincuentes! ¡No es correcto que anden bailando esa música! ¡De color, Igna! ¿Color? ¡No estás tonta, querida! ¡Mi pelo es en blanco y negro! Chicos blancos muy simpáticos de Pec Y los negros con su día una ¡Bésame! Yo sé que voy a que bailar Señor Corny Collins Con el ritmo ¡Vivo! ¡Eso es alquimor! ¡Ya! ¡Se ven en vieja a todo atar! ¡Muy bien! ¡Qué es, bebé, bebé, bebé! Y quiere ir a la escuela ¡Gol no puede bailar! ¡Eso es alquimor! ¡Akik não, abrassada! ¡Vivo! ¡ Brenna, Getsch, Kelly, Ayu, Maggie, Lori, Lori, y yo, Lori. ¡Oh, Lori! ¡Désame una y otra! ¡Baja el volumen de esa cosa, niña! ¡Me estás sacando el quicio! ¡Hora, para, 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 para... Chico bueno, del lugar. ¡Y estamos fuera! ¿Cuantas veces les he dicho que no se toqueteen entre ustedes?! ¡Tami, quítate esos rellenos! Tú también, Fender Link, no tan cerca a la cámara, ¿no eres Elvis aún? Amber, tú más cerca a la cámara, cariño Sí, mami Y usted, señor Corny, tiene algo en contra de la buena música ¿Conny Francis? Los chicos son un poco más de ritmo y blues, Belma Ay, por favor, son niños cursos, nada más Hay que guiarlos en la dirección blanca ¿Entiende lo que quiero decir? Amber, ya que llevamos mucho tiempo saliendo juntos Creo que es momento de hacerlo oficial, ¿no crees? ¡Ay, Link! ¡Qué dulce! Este anillo combina con mi color de cabello ¡No, no, 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 no! Guarden su vida privada para dentro de las cámaras, ¿me entendieron? Y regresamos en 5, 4, 3, 2, 1 Y ahora, chicos y chicas, no se olviden, nuestro primer horario de máxima audiencia se acerca este 6 de junio Estaremos en vivo desde el nuevo Baltimore Eventorium Radiofusión de todo el país Buscadores de talento estarán a la mano de los grandes sellos discográficos Y el patrocinio de este evento será nada más y nada menos que nuestro propio Laca Ultra Garres Es por eso que vamos a dar un gran adulador saludo Baltimore al presidente de Ultra Garres ¡Harriman Spritzer! Laca Ultra Garres está feliz de dar atención nacional a sus maravillosos jóvenes ¡Nos de comunidad! En directo, en el especial, también vamos a coronar a nuestra Miss Adolescente Ultra Garres 1962 ¡Mira la oportunidad! ¿No es una chica hermosa y delgada? ¡Ay! Puede ser hermosa y delgada, pero no sabe moverse ¡Plástica! ¡Es plástica! ¡Oh no! ¡Ay mira! ¡Tiene el anillo de Lee! ¡Ay me voy a morir! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Dótenme un ratito! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Tiene el anillo de Lee! ¡Te vas a morir! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Yo quiero ser tu señorita laca! ¡Ultra Garres! Y recuerda que un voto para mí es un voto para mí ¡Muchas gracias Amber por tus inesperadas y sobre todo inteligentes palabras! Y hablando de inesperado, nuestra amante de la diversión, la irresponsable Brenda se va a tomar un pequeño descanso de nuestro programa ¿Por cuánto tiempo te irás, Brenda? ¡Nueve meses! ¡Nueve meses! Pues, al parecer tenemos una vacante disponible para alguna otra chica amante de la diversión que tal vez no sea tan irresponsable ¿Quieres ser parte de uno de los chicos buenos del lugar? Entonces, falta a la escuela mañana y ven, ven corriendo a los estudios WYZT Estación de Audición ¡Ay, por Dios! ¡Es el sueño de mi vida! ¡Ay, tengo que ir a esa audición! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es el sueño de toda mi vida! ¡Siempre he querido ir a verte a audicionar, Tracy! ¡No, no, no, no! ¡Esa! ¡Nadie va a ir a audicionar a ningún lado! ¡Y nadie va a dar clases mañana, Tracy! ¿Qué? ¡Pero señora Terwatt! Penny, ya es muy tarde Tu mamá debe estar preocupada ¿Cómo así? ¿Preocupada? ¡Ah! ¡Ah! Está bien Bueno, Tracy, adiós ¡Chao! Adiós, Penny Nos vemos, adiós No vamos a faltar mañana clases por ir a esa audición ¿Verdad que no? ¡No! ¡No vamos a faltar aquí! ¡Voy a reír! ¡Hola, señor Wilford! ¡Adiós, señor Wilford! ¡Voy a reír! ¡Voy a reír! ¡Ay! ¡Ay, cómo están mis dos mieles grasosas! ¡Ah! ¡Mieles graciosas! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ¿Y a mí qué me importa de ella? Una bola de pelo andante, que es lo que es. Además, ¿no te castigaron hoy en la escuela? Por favor, hija. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Tienes que hablar con Tracy. Las chicas como ella. La gente como nosotras no estamos hechas para la televisión. Solo salimos ahí para que se burlen de nosotras. No te preocupes, amorcito. Yo hablo con ella. Yo sé que puedes. Vamos, mi amor. Tú puedes. Cuando llegues. Tracy. Ven aquí, mi sandía caramelizada. Esto de la televisión, ¿realmente lo quieres? Es mi sueño, Poppy. Ay, Dios mío. Sí. Dile. Entonces, ¡adelante! Esto es América, nena. Tienes que pensar en grande para ser grande. El problema no es ser grande, Wilbur. Yo también tengo mis propios sueños. Por ahora solo tengo una tienda de bromas. Pero imagínate, yo sueño con tener una línea completa y seríamos exitosos. Sigue tus sueños, bebé. Ahora me voy a ir a comer. Voy a reír. Adiós, mamá. Jovencita, ¿a dónde crees que vas? Aún hay un montón de ropa que doblar y píldoras de dieta que tomar. Ay, pero mamá, yo quiero ser famosa. ¿Quieres ser famosa? Sí. Aprende a sacar manchas de sangre y de grasa de las alfombras. Eso es un trabajo que haría famoso cualquiera. Hija, ¿tú crees que yo quería vivir el resto de mi vida doblando y planchando ropa de desconocidos? ¡No! Mi sueño era ser diseñadora de modas. Quería ser la más grande. Y solo se pudo lo segundo. Así que ahora, a doblar. Ay, mamá. Ay, mamá, ya te dije que solo estaba viendo el show de Corny Collins con Tracy. No te prohibí que escucharas ese tipo de música. Si algún día la policía encontrara a tu padre, él te castigaría muy duro, jovencita. Tu baile estuvo horrible, Amber. Mira, yo estoy dispuesta a mentir, a engañar y a robar la corona para que sea señorita la que otra calle. Pero me tienes que ayudar, ¿me entendiste? Así que ahora, quédate quieta y déjame exprimirte ese crono. A ti no se dobla la ropa. Algún día serás dueña del lavado occidental de Etna. ¿Estarás lista para eso? Espero que no. ¡No me contradigas! ¡No me desobedezcas! ¡Ni pienses que irás a esta audición! ¡Por favor! ¡No! ¡Madre! ¡No! ¡Ya no me digas qué hacer! ¡No! ¡No sigas déjame crecer! ¡Basta! Sé que quieres ayudar. ¡Por favor! Pero mamá, sí déjame estar. ¡Basta ya! ¡Por favor! ¡Basta ya! ¡Por favor! ¡Basta ya! ¡Por favor! ¡Mami, llamo a ti Gracie! Ya me dejaste salir a jugar. Y ahora te preocupa que yo salga a bailar. Entiende que bailarme así viene a mí. ¡Mami, llamo a ti Gracie! ¡Ay, Tracy! Antes como un negocio quería jugar. Pero ahora con un chico me quiero agarrar. Mejor ya no preguntes qué me pasa, Pixie. ¡Mami, llamo a ti Gracie! Tengo que decirte que aprendí muy bien que este cuerpo es lo mejor. No sabes molestarte tan normal que te pido hasta perdón si que yo esté mal. ¡Oh, oh, 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 oh! Tal vez me acordaba que era pa' playar. Pero ahora ya estoy lista, ya me tengo que marchar. Así que, ¡mucho gusto! ¡Yo me voy de aquí! ¡Mami, llamo a ti Gracie! ¡Oh, oh, oh, oh! Tú me enseñaste todo el bien del mal y ahora yo solo quiero probar. Mami, en el lino ya no quiero estar. ¡Mami, ven, bujón y mami! ¡A volar! ¡A volar! Sí, mami, sí, mami. Ahora con un chico me voy a casar. Pero ahora hay un llego para afortunar. Yo quiero decirte que una estrella fui. ¡Mami, ya por fin, Cési! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mami, ya por fin, Cési! ¡Yes, yes, yes! ¡Mami, de verdad! ¡De verdad, Cési! ¡Ya por fin, Cési! ¡Basta ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Basta ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Basta ya! ¡Mami, ya por fin, Cési! ¡Ya por fin! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Basta ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mami, de verdad! ¡De verdad, Cési! Lo siento, no eres lo que queremos cariño De verdad eso es todo ¿Quién diría que esas niñas de Baltimore fueran tan horribles? Creí que nunca llegaríamos Ay, esto me ha hecho que de autobús ¡Wow! ¡Por Dios, Tracy! Toda mi vida he imaginado cómo sería este lugar ¿Y así era? Así no era ¡Hola! ¿Llegué tarde a la audición? No, linda No llegaste muy tarde Llegaste muy... Grande ¡Tracy! ¡Tracy! Escúchame, no te vayas a desmayar O se te vaya a bajar la presión o algo así Pero mira quién está allá Es Link Vete, ve, ve Cómo te enseñé Eso Ajá Moviendo el popo ¡Oh! ¡Oh, Link, lo quiero! Ay, tan cerca Tan... Tan guapo Ay, tan guapo Y tan cerca Bueno, chicos Como ustedes ya saben Todas las nenas se mueren por mí Es algo inevitable Y no sé cómo Elvis Lo soporta, chicos Disculpa, ricura Espero no verte Despeinado Hoy vuelve a picar ¿De qué hablas, Tracy? ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo escuchas tú? ¿Escuchar qué? Y no escuchas campanas En mi corazón Y todo fue de él Llegó Y cuando me chocó Él me miró Mi corazón saltó Y yo sentí De pronto desmayar Y ahora en mi vida No falta nada Porque su amor Muy pronto me chocó Y él me golpeó Y el cielo se cayó Y ahora Yo sé que mi corazón haré Con solo mirarlo Con solo mirarlo Me vuelvo loca Porque al fin lo encontré Y lo escucho Sí 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 Ay, puede picar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Primer round Me invitará a salir Qué bien Round two Preciosa me putré Y así Round three Si quiera preguntar En tu coche me besas Si quieres ir más Cuarto round Mi mano se das También Quinto round La boda seguirá Y así Round six Ángel se queda ahí Al ver que está gorda Si lleva el sueño Oigo el replicar Oigo el replicar Mis trajas me cantan Todas se lirán Y una chica como yo Jamás lograría Tenderlo cerca Llego hasta la clara Mis trajas me riré Oigo el replicar Al alzar de los dos De mi madre llorará Pero yo no la miré Pues me besó Si Si Oigo el replicar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oigo el replicar Oigo el replicar Todos me quedo Todos me dirán Y yo no le gustaré Y yo solo espero Que sea el amor Por él Oigo el replicar Todos me quedo Soy del nunca Oigo el replicar Todos me quedo Concierto Me consigue Te lleves mucho amor Cantanas de la luz Y besándo Tu se lirán Sí ¿Oigo el replicar Oy, oy, ay, perdón Oy, oy, eh, pigan Tthat Ay, ya la embarazó. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Ay, vine a la audición y voy a la secundaria para Jason Park, como tú. Ay, me llamo Tracy. Te he visto. Y cómo no verte. Ay, llegué un poco tarde a la audición. Espero que no esté mal. Estoy un poco nerviosa, pero si le muestro mis pasos, voy a quedar en el show. ¿No crees que ya nos has mostrado lo suficiente? ¿Gordita? Creo que la gracia se te subió al cerebro, cariño. Miren, chicas, y aprendan. Ay, por Dios, todo cambió. Esta chica está ciega, muy loca quizás. Pero nada es igual a cuando fui Miss Baltimore Crafts. Y niñe se destrozó cuando está allí, ni temo mis años. Pero ya soy mejora cuando fui Miss Baltimore Crafts. Esos seductores esperan justicia, reclaman sus copas. Me explico mi malicia. Al juez soborné de varios concursos y más. ¡Más, sí, por favor! Yo llegué, yo cociné, cantando ahí, vaya haciendo sufrir. Pero mi salto mortal fue siendo Miss Baltimore Crafts. Disparen, chicas. ¿Esto no quieres por la audición? Para la pantalla grande, ¿qué tal? La única en la que vas a entrar. Cállense, que está hablando Miss Baltimore Crafts. ¿Cuántas maldas tiene? En mi cuarto como cuatro. Pero puestas parecen veinte. ¡Ándel, no seas cruel! Cállense, que está hablando Miss Baltimore Crafts. Yo soy la mejor, preciosa y entera. No existe otra igual, ni grande ni negra. Llamé la atención de toda la nación hostia. A ver, ¿bailas como te viste? ¿Estás a favor de la integración? ¡Ay, por supuesto que sí! No, en Baltimore, no. ¿Dónde está Corny? Me gustaría adicionar para él. ¡Yo soy la productora de este programa! ¡Mésima unción! ¡Tu respuesta no arruinó! Mejor ponte un disfraz. ¡No te quiero ver jamás! Tú nunca serás como yo. Veo gorda y robusta. ¡No, por eso es tu mamás! ¡Ay, tu cuerpo y tu cara! Me quiero en tu culpa, pero estás fuera. Lo dicen... ¡No se va! ¡Criops! ¿Cuál es tu reflejo? ¡Ay, Tracy! ¡Yo creo que le encantaste esa! ¡Ah! ¡Hola, señorita Pantosel! ¿Puedo oír sonar? ¡Claro que no! ¡Negra! Si quieres, quédate y admírame porque yo soy... ¡Mis Baltimore! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Felicidades! ¿Por qué son tan malos conmigo? ¡Eres gorda afuera! ¡No tienes físico! ¡Ay! ¿Qué están bromeando? ¡Mi cabello es demasiado alto! ¡Me he visto siempre en la moda! ¡Ay! Yo solo quiero... ...algo patrónimo. O si no, no sé. Algo que serían como que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Siempre escucho y escucho! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Obstaculiza gravemente la vista de todos en la pizarra con ese cabello. de ello que parece un monumento como directora de patria sobaja yo te condeno a más de tres días de detención siempre detención no hay piedad para un adolescente que es un intento encajar en la sociedad no debería ser tan dura contigo nena ay perdón pero siempre que vengo de detención siempre te veo y no veo que estés quejando por estar acá no pues no esta es mi manera de quejarme es la forma en la que uso mis blues wow como se llama su esposo a este yo lo llamo mi nombre es si will duff ah no lo sé puedes oh hola soy gregsy granja voy a ver una chica granja hey en detención no hay negros ni blancos esta es una experiencia arco iris wow como se llama su paso a este yo lo llamo en una buena noche lo uso para atraer al sexo opuesto oh yo se quien eres yo te he visto bailar en el día del negro el día del negro es mi favorito pero claro soy su mamá es la que presenta el show wow tu madre es un mother mouth name de la dj eso te hace como de la realeza yo quisiera que todos los días fuera el día del negro ja en nuestra casa lo es oh oye corny presentará un show esta noche si te voy a bailar así te pondría en el programa oye pero oye nena quieres bailar cuando entrar al show tu sabes se necesita algo de negro y como te sientes ahora en la hora de castigo tu rey soy una chica mala mala que quieres pero castigada eh 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 Tracy riendo y cantando en el aula de castigo sabe que puede renunciar a todas sus esperanzas de entrar a la universidad después de esto tú y el resto de estos personajes no irán a la universidad oh no a donde iré si no voy a la universidad al congreso hola jóvenes bailarines me siento muy bendecido de estar aquí con nuestro DJ Pepe HS así que sin más frágulos que comience la fiesta música por favor este es el baile más popular y nació aquí en Baltimore ¿como se llama muchachos? el baile ¿y dónde lo vieron por primera vez? en el show de con Nicole por eso a todos son muy encantadores es el momento para el momento vamos cariño no comas cariño no duermas solo quieres hacer voy 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 a empezar ya sabes tú bailas con tu gente y yo con la mía solo quieres hacer voy pues que Cori no te quite los ojos encima Trace ah ahora cuando diga ya quiero ver el paso del Baltimore malo ya voy 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 porque los negros siempre tenemos que bailar mientras no lo sé hermanita tú solo disfruta ahora cuando diga ya quiero que vuelvan a su lugar de nuevo ya hey Amber llegas conmigo es como una fresca brisa de montaña vamos a hacer todo con lo de la montaña hoy hoy ahora cuando diga ya conduciremos hacia Twin Hill ya mirar a la derecha darle de comer al mono que está en el asiento de atrás chau chau hey nena nos hemos visto en algún lado si no 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 google no 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 Ah, este paso que se llama Ten una Buena Noche. Lo uso para atraer aspecto. ¡Miren a todos! ¡Se mueve más que el viento! ¡Oh! ¡Como una bombaña! Así, señores, así es como se baila el marizo. Espera. ¡Espérate, espérate! OH! 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 ¡Hola, jóvenes, adolescentes! Es hora del show de CORNICOLIS! Auspiciado por LAKA ULTRARO! ¡Y que también te agarra a ti! En la gran edición de hoy, Link Larkin nos va a cantar su canción Hacen Falta 2, ¡Así que dejemos que la fiesta comience! ¡Lor... ¡Odio! ¡Apónese, Sr. Turblast! ¡Dese prisa, Sra. Turblast! ¡Tiene que ver lo que hay en la tele! ¡Espere, Pingelton! ¡Más te vale que sea algo importante! ¡Ay, cariño! ¡No me digas que tu madre saliera las noticias de la mañana! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Patabolista! ¡Soy hombre! ¡Dami! ¡Brenda! ¡Shelly! ¡Loreen! ¡Jory! ¡Aquí! ¡Y yo! ¡Fancy! ¡Ahhh! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Y la música respeta ahí! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Buenos, buenos, chicos! ¡Gay Lugar! ¡Oh, sí! Este fue el baile de la semana y protagonizado por nuestra nueva integrante, Tracy Trumpland. ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Estoy fría! ¡Es Tracy! Creo que la he visto antes por aquí. ¡Y la va a ver siempre! ¡Ay! Solo pienso en mi niña, una estrella de la televisión. ¡Hola! ¡Hola, Tracy! ¡Hola, Tracy! ¡Soy yo, tu mejor amiga, Penny! ¡Crazy! ¡Ay, esta ya no me reconoce! ¡Al parecer ya se le subió la fama! ¡Hija, no te escucha! ¿Cómo así que se laven los oídos? ¡Ay! 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 ¡Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te quería tapar la tele, hija! ¡Aló! ¡Hola! ¡Esa es la casa de Tracy desde que era una niña! ¡No! ¡No soy su padre! Y ahora nos vamos a una ola de nostalgia. ¡Hasta pronto, Brenda! ¡Hasta el año que viene! ¡Adiós, Brenda! ¡Es por el otro lado, Brenda! ¡Por allá! ¡Y ahora saludemos a nuestra nueva integrante, Tracy Turumblan! ¡Dinos, Tracy! ¿Qué nos puedes decir acerca de ti? ¡Ay, bueno! Estudié en la secundaria de Paterson Park y veo tu programa todos los días. Y algún día me gustaría ser la primera presidenta del mundo. O si no, una rockstar. ¡Ay, no sé! Pero para ser grande tienes que pensar en grande. Y dinos, si fueras presidenta, ¿cuál sería tu primer acto oficial? ¡Haría que todos los días sea el Día del Negro! ¡Ya te veo en las noticias de mañana! ¿Qué les parece, muchachos? ¡Al parecer tenemos una nueva integrante y una nueva postulante para el puesto de Miss Adolescente Ultragarra 1962! ¡No! ¡No! ¡Ella no puede ser Miss Adolescente Ultragarra! ¡Ella debería ser un anunciante de comida grande! ¡A ver, causas tanta ternura! ¡Dinos, Tracy! ¿Te gustaría que Link Larkin cante una canción para ti? ¡No! ¡Por la... ¡No! ¡Link no puede cantar para ella porque todo el mundo sabe que él solo canta para mí! ¡Está completamente comprometida conmigo! ¿Ves? ¡Ella fue Amber, nuestra comediante! ¡Dinos, Tracy! ¿Te gustaría que Link Larkin cante una canción para ti? ¡Oh, sí podría! ¡Por supuesto! Ahora, el más guapo del programa Después del conductor, por supuesto ¡Link Larkin! ¡Va a cantar su canción! ¡Hace falta dos! ¡Mucha suerte, Link! ¡Papá! Si dice que el mundo es de hombres nada más Pero que es un hombre sin una chica para amar Y yo esperará Y yo esperaría hasta que decidas aceptar Que eres la luna y yo tu sol Que eres mi Dios y yo tu Dios El amor me da Un rey que no tenga a una reina que cuidar Un rey que no tenga a una reina que cuidar Es como un mendigo que nunca podría gobernar Por eso este trono junto al mío es tu lugar Que eres la luna y yo tu sol Que eres mi Dios y yo tu Dios El amor me da El amor me da Ese Dios Y bailemos sin control Se dice que el corazón necesita del amor Yo te necesito, nena Si no pierdo la razón Acércate más y aún no dejemos la atracción Que eres la luna y yo tu sol Eres hijos y yo tu Dios En tu mar yo navegaré Y hasta el altar yo te llevaré El amor me da El amor me da El amor me da Este don Este don Belma Bontoso Día de negros todos los días Esa gordita comunista Y un beso en la boca con los labios entreabiertos ante cámara Eso generará mucha controversia Y laca ultra agarre no desea promover eso Negros y niñas gorditas Compran la capa para el cabello Señor Spritzer Belma ¿Cómo vas a solucionar eso? Planeo comenzar por despedirte a ti ¿Y cómo vas a despedir a Corny Collins Del show de Corny Collins? ¿Y por qué no podría hacerlo? Ellos lo hacen todo el tiempo en Lossi Señor Spritzer Para mantener su audiencia Usted tiene que ponerse al día con los tiempos Este espectáculo está bien como está Llevar a Tracy es solo el comienzo Tengo ideas fabulosas para la actualización de este programa ¡Basta! Me está dando dolor de cabeza ¿Hay un lugar donde yo pueda descansar? Hay una cama en mi oficina Así que ¿Tienes ideas? Nuevas ¿Verdad? Y a mis espaldas Para meter este nuevo Talento comunista al programa ¿No? La derecha maldita Belma Es hora de poner en este programa A chicos que se parezcan a los que ven este show No mientras yo lo estoy produciendo Corny Eso podría cambiar ¿Me parece o Me estás amenazando Corny? Tú me conoces Belma Sabes muy bien que yo puedo llevar este show al canal de la competencia Al dos Al nueve Al once Me voy al cuatro Y me tumbo al gran show Si yo quiero Así que Tú No me amenaces Ni que crea que mi programa se va a transmitir en el mismo canal que el de Gisela No me voy a transmitir en el mismo canal que el de Gisela Todo el día Todo el día ¡Ay! Este teléfono parece carpintero ¡Ay! Porque hace rinco ¿Aló? ¿Aló? Estoy segura que Trey se agradece tu voto para Miss Laka Ultra Agarre Y ella también te ama Muchísimo Quien quiera que seas ¡Adiós! ¡Ay! La cartera Revuelto ¡Ay! Esto es una locura ¿Aló? ¿Qué traigo puesto? Una bata Unas pantuflas ¿Y tú qué traes puesto? ¿Aló? 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hija! ¡Te me viste! ¡Ay! ¡Te me viste! ¡Te viste! ¡Te viste la tele! ¡Eres famosa! El teléfono ha sonado como si esto fuera la teletón ¡Ay! ¡Ay, hija! ¿Me estás molesta conmigo? ¿Molesta yo? ¿Por qué? Si me hubieras dicho que ibas a salir a la tele Jamás te hubiera dicho que no podías ¡Ay! ¡Ay, hija! Pero cuéntame Ven, ven, ven Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Estás contenta? Esta cosa de la televisión y la fama ¿Es como lo pensaste? ¡Ay, sí, mami! Además, creo que estoy enamorada ¿Enamorada? ¡Enamorada! ¡Enamorada! ¡Ay, sí! ¡Ay, hija! ¡Lo sé, lo sé! ¡Yo lo vi! ¡Cómo te pachamanqueabas con ese chico! ¡Qué rico! ¡Ay, ya quisiera yo! ¡Ay, hija! ¡Ay, mami! ¡Tan linda! Estoy seguro Y segura también a veces Que esta Es una oportunidad Enorme para ti ¡Ay, sí! Que se vienen cosas increíbles Y hermosas ¡Ay! ¡Una le está diciendo cosas lindas a su hija! ¡Y el teléfono! No te preocupes, yo conté ¡Ay, aló, aló, aló! ¡Ah! ¡Hola, señor Pinky! ¿Señor Pinky? ¿El señor Pinky? ¿Del rincón robusto? ¿Ropa de calidad para mujeres de cantidad? ¿El señor Pinky? ¡Ay, sí! ¿Está contándome como modelo y esfinge de su tienda? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Eso sigue! ¡No sé! ¡Dile que sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, muchas gracias, señor Pinky! Pero todas las decisiones de negocios Las tienen que ver con mi representante ¿Representante? ¡Ay, sí! ¡Nos vemos en 10 minutos! ¡Adiós! Hija, pero Tú no tienes un representante Y yo no conozco a ninguno Solo un mafioso decente Como tu tío Peter Castle ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Deja eso! ¡Yo quiero que tú seas mi representante! ¡Ja, ja, ja! Hija, el colesterol se te subió a la cabeza No, no Yo no puedo ser tu representante Tú necesitas un profesional ¡Ay, mamá! El mundo es muy grande Y yo no sé nada de él Y en los momentos más difíciles Una niña necesita de su madre ¡Ay, hija! Y juntas llegaremos a la cima Si estás lo que quieres Pero no lo podemos hacer por el teléfono Porque no salgo aquí desde que era talla S ¡Ay, mamá! ¡Aaah! 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 Hey, mami, hey, mami, mira bien Todos bailarán con el nuevo vaivén Hey, mami, hey, mami, vamos ya Sé que hay algo y sí que ya no mueve Y adiós, bye, bye al pasado Deje entrar al amor que existe Sabes bien que el mundo ha cambiado Sé que tú puedes volver a pensar Bien, bienvenido a los sesentas Bies bien a los sesentas Oh, 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 oh de lo que sí Hey, mami, ya somos sesentas Oh, 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 oh de lo que sí que nocles aides Y oh, 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 oh de lo que sí que hay Y oh, 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 oh de lo que sí que café úcidae, bebé wa'iyo, oh, 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 oh de lo que estoy ¡Suscríbete, bebé, bebé! Uf Ya son los sesentas de comer. Hey, mami, vamos a TVC. Ay, Tracy, hace años que no me veo bien. Diga adiós, ay, vaya al pasado. Seguí a mi amor de la vida. Uu, 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 uu. Bienvenidos a los 60. Wow, oh, 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 oh. Hey, mami, ya son los 60. Wow, oh, 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 oh. Hey, mami, vamos ya. Uh, oh, 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 oh. Ya son los 60. Hey, mami. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Donas, donas, coman sin culpa, chicas, que hay muchos allá adentro. Hola, señor Piggy. Soy yo, soy Tracy. Mi estrellita, déjame decirte que la televisión no te hace justicia, cariño, eh. Ay, señor Piggy, un gusto conocerlo. Usted escogió una niña muy linda para hacerla tu imagen. Tracy, ella no puede ser tu representante. Ella tiene que ser su dulce hermana mayor. Ay, señor Piggy, ¿cómo voy a ser su hermana mayor? Yo soy la mamá de Tracy. ¿Querés? Toma doble B. Triple E. Oh, por Dios, me saqué la letrería. Vamos adentro, llegamos a un contrato. Ay, ay, gracias. Ups, un, ah. Bienvenido a los 60. Oh, 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 oh. Hey, mami, ya son los 60. Oh, 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 oh. Hey, mami, vamos. Es tu nuevo ritmo que te va a morir. Déjate imaginar lo que van a pasar. Ay, mami, ya son los 60. Pues tu día llegó y hay más que un 3. Yeah, yo-hoo. Oh, que roben tu felicidad. Ponte mucho maquillaje niña y ahorita. Unos y caminos de enamoración. Y si andas en tacones, tú vas a arrasar. Hablas una especie de mucho mejor. Es tu dedicación. Es tu día llegó y no hay más que hacer. Hey, baby. Hey, Tracy. Hey, baby. Mírame. Soy la más hermosa que tú vas a ver. Hey, Tracy. Hey, baby. Mírame. No hay nadie igual a dos, todas las dos. Y a Dios, Cómo la va y al marzano. De contar. De imagen y&e-e-e-e. Cómo la lluvia, Mi puta canción. Sí, tía caro y se caí, y le estoy. ¡Que viva los 60. Oh, 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 oh. Hey, mami, ya son los 60. Oh, 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 oh. Ey, mami, vamos ya. Ya son los sesenta Gracias a la flecha en la puerta Se abre una chica que brillará ¡Ey, mami! ¡Vamos ya! ¡Ya son los sesenta! ¡Ey, mami! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey, mami! ¡Vamos ya! ¡Bienvenido a los sesenta! Ya son los sesenta, sesenta, sesenta ¡Ey, mami! ¡Vamos ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién se supone que eres? Ay, que no me reconoces. Me llamo Tracy. Todo el mundo lo está usando ahora. Bueno, estudiantes, prepárense para jugar el dodgeball. Katie Schmick me dijo que vio a Tracy sentada en el asiento trasero de un auto con dos chicos a la vez. Dice que estaba jugando hockey de amígdalas al desnudo. ¿Es cierto que lo pusieron en educación especial? Sí, así es. Tracy Turdblatt es una zorra y retrasada. Es decir, rápida y lenta, a la vez. Ya vas a aprender, deja de comportarte como un niño y aprende a comportarte como un adulto. Oh, Link, si el destino te obliga a tirarme un pelotazo, espero me des un beso. Ay, qué asco. Hey, Tracy, ¿no tienes otra frase bonita para mí también? Sí, güey. Sí, güey, te voy a presentar a alguien. Penny. Dime. Te presento a Sí, güey. Ay. Penny. Penny, creo que te he visto antes en el concurso de masticar chicle. ¿Cómo dos paquetes al día? Uf, dos paquetes. Tal vez tanto más carche y clara que los músculos de tu boca estén fuertísimos. Ay. No, no creo. O tal vez sí. Bueno, bueno, bueno. Tracy Chin Chin Flap. Parece que por fin encontraste un premio que puedes ganar. El de chica de educación especial. Amber Fontosa. Ay, tienes acné hasta en el alma. Bueno, estudiantes, ¡a comenzar el juego! Músculos pesados. A ver si esquivas esto. Ay, no, no, niña. No es justo apuntar a la cabeza. Cierto. Mejor démosle en el trasero. ¡Alto todo el mundo! Esto es un juego. No la tercera guerra mundial, chicos. Cómete este balón, manteca de cerdo. Se acabó el juego. Ahora sí, estudiantes, ¿quién quiere darse un baño? ¡A bañarse, Cesarita! ¡Ay! ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Quieren darse un baño conmigo, acaso? ¡Eso! ¿Y ustedes quieren ir? ¡Hola! ¡Tú, el de la toalla! ¡Eso, bombón! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy corriendo! Y ustedes que se están riendo, sí, ustedes, esos, tú que me estás mirando, ¿quieres darte una ducha conmigo? ¡Mira, que lo tengo bien puesto, ah! ¡Ven, te estoy esperando y vas con tu amiga! ¡Ay, pobre Tracy! ¡Qué trágico! Se me olvidó llorar. ¿Vienes, Link? ¡Ah, sí! ¡Eh, en un minuto! ¡Ya! ¿Sí? Te voy a esperar abajo de las escaleras. ¡Sácame! Tracy, 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 ¿estás morida? Creo que iré a buscar a la enfermera del colegio. ¡Sí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¿Yo qué? Yo, yo voy contigo, si tú quieres. No sé, yo no quiero, pero sí quiero. ¿Tú quieres? Está bien, ven. ¡Oh, Tracy! ¡Oh, por Dios, Tracy! ¿Estás bien? ¡Oh, Tracy! Te ves más hot que un hot dog al estar inconsciente. ¡Oh, Tracy! ¡Oh, Tracy! ¡Oh, Tracy! ¿Estás mejor? ¡Oh, Tracy! Por un momento pensé que eras un ángel adolescente que se ve caído al cielo. ¡Oh, donde quiera que esté! No cambien de canal. Oh, Tracy, ¿sabes? Dices las cosas de una manera tan graciosa. Pero eso me gusta. Tracy, Tracy, Tracy. Ay, ¿no sabes? La enfermera estaba enferma. Pero mira lo que encontró Seawit. Aquí está un kit de tiritas para la guerra. Ese es para más tarde. Qué brinca vida. Ay, de verdad fui a batir en frente de toda la escuela. Pues yo sé qué te hará sentir mejor. Mi madre va a salvarme a la fiesta de baile esta noche. ¿Quieres venir a mover el cuerpo? Ah, no puede ser. Creo que yo también me siento un poquito mal. También puedes venir, Penny. Ay, ya me siento mejor. Ay, ¿qué opinas, Link? Bueno, Tracy, ¿quieres que sea un lugar seguro para nosotros? Claro que sí, seguro, amigo. Tranquilo. Tranquila. ¿Ves? Bueno, Tracy, creo que conocerte será una gran aventura. Ay, imagínate ser invitada por gente de color. Ay, que te toque, Dios. No hay manera que piensen así, porque lamentablemente no hay mucha gente que lo haga. Ay, puedo ver en un hombre especial buscando el ladonero del ángel. Sé que hay algunos que dirán que yo no sé moverme bien. Por eso te digo que importa el color. Y si tú estás conmigo, un arrastrador. La uva está oscura y con tu sabor. Y si tú lo bebas, es mucho mejor. El chocolate oscuro, rico o sala. Y una verdad. Ve, cuéntalo ya. ¡Cuéntalo ya! Ve, cuéntalo ya. ¡Cuéntalo ya! Si todos me han de creer que yo soy feliz con mi vida, sí. Y al bailar yo me he de sentir, mi corazón acaba de latir. Por eso te digo que importa el color. Si tú estás conmigo, es de lo mejor. La uva es oscura y con tu sabor. Si tú lo bebas, es mucho mejor. El chocolate oscuro, rico o sala. La verdad. Cuéntalo ya. Ve, cuéntalo ya. Cuéntalo ya. Ve, cuéntalo ya. Cuéntalo ya. Ve, cuéntalo ya. ¡Bien! ¡Hey! ¡Esta es mi hermanita, Ainz! ¡Esto es Tracy! ¡Me volvió en una favorita de un show de Corny Collins! ¡Sí! ¡Tenía las audiciones! Pues es la única que lo hizo porque me dieron una patada en mi negro y tampoco hace crecer Pues el real es lo que sabe ¡Cómo te orgullo, lástima! ¡Dame un soncito, cómo va a pasar! ¡No hay movimientos y mi propia amor! ¡No puedo evitar no haberlo de todo! ¡Que dirá que te sabe lo que sé también! ¡No importa el dinero que tú puedas ser! ¡Que sigo feliz en la negra sol! ¡Que no sé el dinero que me cuida tanto! ¡Oh! ¡No sé por qué no me han de ser que somos gente muy normal! ¡Y sé que hay algunos que dirán ¡Y a gente que no le importará! ¡Por eso te digo, no importa el color! ¡Si tú estás conmigo es de lo mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Mamá, traigo a unos amigos! ¿Para qué veo para aquí? Si es el brillante Lengler, ¿qué? Siempre será un placer verla, señora Muromau. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Penny Pigginton. Es un placer estar aquí. Estoy encantada y aterrada de estar aquí. ¡Entra, cachorrita, eres mi venida! ¡Esto es tan afrofantástico! Puedo decirle que estoy emocionada de estar aquí. Mi nombre es Tracy Thurman y soy amiga de Seaweed. Sí, ya lo sé. Te he visto muy radiante en el show de Corny Collins. ¡Ay, muchas gracias! Pero no podría estar ahí de no haber sido por él. ¡Ay, por qué no podemos bailar todos juntos en el mismo show! ¿Y crees que no lo hemos intentado? Hemos declarado, solicitado al gobierno, yido al alcalde. ¿Y qué hemos conseguido? ¡Una vez al mes! ¡Vamos, chicos! Hemos venido a bailar, ¿no? ¡Sí! ¡Uh! ¡Prenda la radio! ¡Qué pasa! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Y ti voodí! ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¿Qué está ocurriendo en esta gran multitud de minoría? Eh, nos estamos divirtiendo, Amber. ¿Que nos unes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Ay, se han hecho algo! ¡Qué tocaba! ¡Mabel, le has lavado el cerebro a todos sus tonillos! Solo están bailando, Belma. ¡Ay! ¡Así que tú estás detrás de todo esto! ¡Ay, se viste ponerlo! ¡Ay, no respires, mi amor! ¡Te vas a contagiar de negro! ¡Mucha! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, guapa! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Ahhh! ¡Pretty! ¡Ay! Ay, mamá ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, tu ratojo de pollo loca que está acá a la vuelta Así que para te saludar Déjame que saluda a todos tus amiguitos Hola, soy la mamá de Tracy Hola, soy la mamá de Tracy Hola, soy la mamá de Tracy Así que es usted quien parió a esta gorda Digo, cosa Disculpa No, es que ya me di cuenta Que ustedes dos son la prueba viviente De que la sandía No cae muy lejos De la mitad La sandía porque es gordita Hijita linda Coge el pollito de tu mami Y no te lo vayas a comer Porque le voy a sacar la fuerza Comento, comento Que he traído comida para todos ¡Sí! ¡Sí! ¡Luz el pollo! Escuchen, chicos Si viene más gente blanca ¿Saben qué parecerá esto? Una zona privilegiada No entendí, no entendí nada Vámonos, Amber Vámonos a las zonas correctas Sí, mami ¡Vámonos, Link! Amber Está siendo muy cruzera con toda esta gente ¡Vámonos, Link! ¡Link! ¡Ven! Amber ¡Petit! ¡Ay! ¡Ay, qué suerte! ¿Qué pasó con el suave y dulce chico del que yo me enamoré? ¡Ah! 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 ¡Ven, madre! ¡Fue un placer! ¡Ay, no me toquen gérmenes de negro! ¡No, no! Bueno, más pollo para todos ¡Uh! Yo tengo una pregunta ¿Acaso toda la gente blanca es así? ¡No! Son la mayoría ¡Ay, por qué no! Empezamos a cambiar las cosas ¡Ah! ¡Sí! Si otros chicos nos ven bailando juntos en televisión ¡Sí! Se darán cuenta que no somos diferentes ¡Y que solo queremos pasarla bien! ¡Sí! Entonces estás diciendo que tú y Liz serían capaces de bailar el Día del Negro ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo vas a bailar en el Día del Negro? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! Todos estaremos bailando ¡En el Día del Blanco! ¡Sí! El Día del Blanco es todos los días Tienes que ser más específica con eso Ah, mañana, mañana es suficientemente específico Sí, piensen un poco, mañana es el día de madre e hija Sí, señora Motormouth y Aines, ustedes trabajan en la estación Ustedes jamás las echarían Y una vez que rompan esa barrera, todos seremos libres de bailar juntos ¡Qué emoción! ¿Quién dice que los trabajos en equipo tienen que separar? ¡Sí! No, 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 espera ¿Cómo? Un momento, niña, no es tan fácil Y si llaman a la policía, podrían herirnos ¡Ay, no, no se preocupe! Estoy yo, es Dalí Y estoy segura que podemos traer a más personas, sí Porque obviamente sin bailarines no hay show ¡No hay show! ¡Sí tiene razón! ¡Sí! Buena decisión Su niña es toda una élite Siempre le hemos enseñado a ser lo correcto Y a entregar el vuelto correcto Tracy, Tracy, ven Tracy No puedes hacer eso Eres nueva Y te van a sacar del show ¡Ay, Dios! Pero... ¡Ay! Pero es por eso que lo haremos juntos ¡No, Tracy! ¡Yo no! ¿Pero no crees que la segregación está mal? Mira, Tracy Me agrada esta gente Pero si ellos están o no en la televisión ¡No me van a dar un contrato discográfico! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Sé que sonó mal Pero mira Llevo tres años cantando y bailando para ese show Tú lo tienes todo Cantas, bailas Eres bonita Y tienes talento Y yo solo tengo una oportunidad para salir en Televisión Nacional, Tracy En Televisión Nacional ¡Ay, Llevo! Oh, Tracy ¿Sabes qué? Yo lo voy a dejar Y tú también deberías Así que vámonos ¡No! ¡No! Yo me voy a quedar Y tú también deberías hacerlo ¡Ay, Llevo! ¡Ay, por favor! ¡Quédate! Oh, Tracy Lo siento ¡Yo creí que tú y yo juntos! ¡Ay, Llevo! ¡Ay, Llevo! ¡Ay, Llevo! Oh, Tracy Yo también creí que tú y yo juntos ¡Ay, Llevo! Las cosas están complicando, Tracy. Además, está Amber. Lo siento, Chiqui Baby, pero me tengo que ir. ¿Qué fue? Venga, Chipoca, Chiqui Baby. Me ha sentido pésame, Sr. Turbler. No pude creer que le iba a gustar a un chico como Lee. ¿Por qué no, mi amor? Si eres hermosa. Además, ya lo vas a superar con esos amores ficticios que siempre inventas. Ya te pasó con Elvis. Ay, mamá, no te pones, es verdad, me gusta. Yo sé, hija. Pero yo ya te he dicho que los hombres son unos malditos animales. Ajá. Hija, estoy 100% segura que él está perdidamente loco por ti. Ay, se nota que eres mi madre. No solo soy tu madre, también soy una madre enamorada. Ay, Feliz Navidad. Ay, pero Tracy, mi zandia caramelizada. Lynn tendría razón, podrías perder tu carrera. Ay, no, yo estoy aquí gracias a Seaweed. No. Ese es el pago. Esa es mi chica. Está bien, así lo haremos. ¿Cómo? Mañana, todo el mundo traiga a su madre. Y a sus hijas. Señora Mother Moth y Aines. Ustedes trabajan en la estación. Ustedes van con mi mamá y yo al lado. ¡Esten en el frente! ¿Qué? ¿Qué culpa? Ay, mamá. Los guardias no podrán hacernos daños si estamos bloqueando las entradas. Se te subió el azúcar. Hija, nadie de mi tamaño va a salir en la televisión. Me vería demasiado ancha. Mamá. Querida. No dejes que tu anchura limite tu destino. Mírame. ¿Acaso me veo mal? Ay, señora Mother Moth, pero usted es toda una celebridad. Yo soy una simple amada en casa acostumbrada a lo normal. Querida, cuando mayor el porte, mayor el valor. ¿Usted qué opina, señor Thornblanc? ¿No es acaso bueno el tamaño considerable de su esposa? Ay, pero por supuesto. Si yo la veo a ella como una super oferta de tambo. Dos en uno. ¿Ya lo vio, socia? Olvídese de la balanza y escúcheme. Hace mucho tiempo atrás fui como tú. ¡Uh! Mi cabello negro no era el mejor. Nunca tuve una buena diversión. Hasta que me apela que era como yo. Grande y robusta dijo frente a mí. Tienes que empezar a amar muy pronto. Tienes que empezar a amar muy pronto interior. Y el mundo a tus pies verá será diversión. ¡Uh! ¡Uh! Tienes que empezar a amar muy pronto. Tienes que ferrar nada. Tiene que empezar a amar muy pronto. Mi atajada yo les voy a ofrecer Ponles un pedazo de tu manido Mira aquel banquete que te ofrezco ya Deja de pedir lo que es ligero y tan largo No quiero un hombre que se quiera atragantar Yo digo, ponle azúcar y sazonador Comerán el plato, lo verás mi amor Déjate que el reloj no sirve después Lo quita todo y vuélvelo a hacer Hazlo nena que no ves Dame rubia y hermosa soy Vamos, tenta, canta junto a mí la canción Deja el miedo tonto y ponte pronto a vivir Pues Ana, únete al destino por ti ¿Qué opinas, mami? Bueno, creo que soy grande, algo rubia Y si ustedes lo dicen, ¿soy hermosa? ¡Eres hermosa, Ana! ¡Ay, no, 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 no! En Martimor habrá un reventón Estamos en la marcha, habrá protesto por todos Se unirá la marcha y hay este ritmo genial Y niñas, habrá un paso que las van a aplastar ¡Cachemos! La cabeza hacia arriba a poner El cerebro del orgullo vuelve y ya renace ¡Oh, oh, oh! ¡Para no dar el mundo hay que cambiar! Me siento hermosa y no quiero parar ¡Ay, sí te dice, nena! Grande rubia y hermosa soy Es hora de enfrentar el hecho con razón Escucha de esta muerte, salen a por libertad Luchemos juntas por total igualdad Somos flaquitas y bonitas, somos gente de bien Bueno, señores, arma fuerte, me encaja bien No más formal, explícame ¡Vamos a romperle la boca! ¡Varemos por nuestra victoria, Lola! ¡Un, dos, tres, blanco y negro en la TV! ¡Alro! ¡Un, dos, tres, blanco y negro en la TV! ¡Un, dos, tres, blanco y negro en la TV! ¡Vamos! ¡No soy genial! ¡Uh! ¡Yo soy brutal! ¡Uh! 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 ¡Trin worden, S torso y negro! ¡ San que eres mario, San que eres mario, San Borano, en contraingen! ¡Ay! ¡Aah! ¡Desdehace! ¡Ah! ¡Ay, este teléfono de nuevo! ¡Ay, un ratito! ¡Estoy poniendo mi batita nueva! ¡Ay! ¡Ay! ¡Granda, rubia! ¡Vamos todos! ¿Aló? ¡Hola, señor Pinky! ¡Un gusto, saludad! ¡Ay! ¿Aló? Sí, señor Pinky. Yo entiendo que usted tiene un imperio que proteger. ¡Ay! Ahora que Tracy está en la cárcel, todo es más complicado, ¿verdad? ¡Pero mira el lado bueno! El 25 de diciembre ya está cerca y tal vez le indultan. ¡Ja, ja, ja! ¿No? ¡Ay, señor Pinky! Está bien, yo le voy a devolver toda la ropita. Toda tan linda que me quedaba. Y los calzones también. Eso solo los uso para el señor Turnblatt. Y él solo los usa para mí. ¡Ay! ¡Ay! Señor Pinky, pero usted también tiene que entender que las niñas cometen errores. ¡Y los niños también! ¡Sí! ¿No de dónde vendrían otras niñas? ¡Ay! ¡Ay, señor Pinky! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, Will! ¡Ay, amor! ¿Qué sucede? ¡Ay, Will! ¡Ay, qué pasó! Es que tengo un vacío enorme en el estómago. ¡Ay, amor! No creo que tu estómago esté vacío. Era una broma. ¿Para qué te relajes? ¿Relajarme? ¿Cómo quieres que me relaje, Will Burr? Tú sabes que existen mujeres que han abandonado a sus hijas en las cárceles solo porque quisieron integrar a los blancos con los negros en el show de las tardes. ¡Y no hablo del reventonazo de la chola, Will Burr! ¿Y tampoco de amor, amor, amor? ¡No! ¡Menos! ¡Hablo de show de Corny Collins, Will Burr! ¡Ay, soy una terrible madre por haber dejado a mi hija abandonada! ¡Ay, amor! No deberías hacer caso a lo que dice la gente. ¿Sabes cuántas veces me han dicho loco a mí? ¿Cuántas? Ninguna. Pero si me dijeran loco, yo les diría que sí. Estoy loco de remate y loco de amor. ¡Ay, Will Burr! Además, ya tengo una forma de salvar a Tracy. No te preocupes de eso. ¡Ay, Will Burr! ¿Qué has hecho? Ven, acompáñame. Vamos a verlo. ¡Ay, Will Burr! No me has malogrado la terma, ¿verdad? No, no, no. Solo la cafetera. ¿Qué? ¡Ay, Will Burr! A este paso ya la vamos a salvar en 20 años. ¡Aquí está mi obra maestra! ¿Y qué tal? No está mal. ¿No está mal? Pero tampoco humita. ¡Ay, Will Burr, pero no entiendo. ¿Eso cómo va a ayudar a Tracy? ¡Ah, te vas a sorprender cuando lo veas! ¡Ay, Will Burr! Tú eres un inventor visionario. Y Tracy es la estrella del momento. ¿Y yo qué soy? ¡Ay, no, amor! ¡No te pongas! ¡Y yo qué soy, Will Burr! ¡No, no te pongas así! ¡Ay, Will Burr! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que yo tenía un sueño? ¡Uh-huh! Yo soñaba con tener una línea de ropa de fútbol para padres. ¡Nidas! No funcionó. ¡No! Ahora sueño con tener una línea de ropa talla grande. ¡Y tú eres buena en eso, Edna! ¿Sí? ¿Y qué he ganado? Veinte años después y sigo doblando, lavando y planchando ropa con manchas de Dios. ¿Ahora qué? ¡De prudencia, Pringleton! ¡Ay, amor! ¡Pero algún día! Ningún día, Will Burr. Ningún día. Mi tiempo ha venido y se ha ido. ¡Ay, Will Burr! ¿A veces? ¡Uh-huh! Me siento como un par de calcetines. ¿Calcetines? Viejos. ¡Viejos! Y rotos. Y rotos. Y sin elástico, Will Burr. ¡Ay! ¿No ajusta? No ajusta, Will Burr. ¡Ay, amor! ¡Ay, Will Burr! ¡Ay, Will Burr! ¡Ya me hiciste olvidar el texto, Will Burr! ¡Ay, Dios mío! Yo también tengo problemas de memoria. ¡No te preocupes! ¡Ay, Will Burr! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, amor, tú no deberías sentirte vieja. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú eres tan brillante como un cometa. Tú eres tan sincera como Gisela Bancance. Ay, ¿qué? Y eres tan, tan ligera como, como un oso. ¿Un oso? Pero de peluche, querida. Ajá. Si cada vez que te abrazo, es como estar abrazado en algodón de azúcar gigante. Ay, Wilbur. El mundo cambia y el tiempo avanza. Más etna, tú sigues aquí. Todo es más caro, ahora no hay carros. Más nada nos mueve de aquí. Eres como un queso viejo. ¿Qué? Los años te ponen mejor. Ah. Como un ataque de nervios. ¿Cómo? Haces que se me pare el corazón. Ay, Wilbur. El tiempo se acorta y no nos importa. Pues nunca te voy a dejar. Pues un día más es para mí. Un día junto a ti. Un twist o un vals. A mí me da igual si mi pareja eres tú. El tiempo no importa más si estás junto a mí. Ay, Wilbur. Años que pasan los tiempos que cambian y Wilbur tú sigues aquí. Y yo, arrugada, tú tienes más ganas. Más yo, sí, y para ti. Y yo, arrugada, tú tienes más ganas. Y yo, arrugada, tú tienes más ganas. Y yo, arrugada, tú tienes más ganas. Te cocinaré. Ay, modas que van, vienen y cambian sin más. Pero todos pasan ya verás. Tú nunca pasarás. Sin amor, si estás. Ay, anda, baila conmigo. Baila conmigo. ¡Te encanta! Eres un caballo viejo que siempre quiero montar Y yo contigo me siento hasta el cielo Vieja estás pero aburrida jamás Nadie lo entiende, somos diferentes El tiempo nos hace muy bien Y estar junto a ti me hace feliz contigo hasta el final Lo orgulloso estoy de mi hija hoy que sabe cómo luchar Tú nunca pasarás mi amor si estás junto a mí Tú siempre vas a ser mon amor si estás junto a mí ¡Ay, mi ligera palomita! Siempre serás mi amor Si estás junto a mí Wilbur, vas a la cama si estás junto a mí Y nos pedimos comida si estás junto a mí ¡Ay, Wilbur! Todo este año juntos Hemos crecido, hemos aprendido Pero sobre todo seguimos juntos ¿Qué más hay que decir, Edna? Te amo Te amo con todo mi corazón, Wilbur Te amo con todo mi corazón, Wilbur ¿Terminamos la canción? ¿Juntitos? Como siempre Como siempre Si estás junto a mí La perdiste, chiquitín ¡Ay, Edna! ¡Ay, Edna! ¡Ay, Edna! Yo soy... ¡Link! ¡Oh, Link, por aquí! ¿Por dónde, Tracy? Ah, 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 ah ¡Frío, frío! ¿Frío? ¿Frío? Frío ¿Y ahora? ¿Frío? ¿Frío? Sí, frío ¡Ah, tibio! ¡Ah, tibio! Sí, tibio, tibio ¿Y ahora? Tibio, tibio, tibio ¡Ay, caliente! ¿Caliente? Caliente ¿Qué tipo de caliente? Estos calientes ¿Qué es? ¡Caliente! ¡Oh! ¡Tracy! Te ves más sexy detrás de las rejas ¡Ay! Debe ser la iluminación de la cárcel de bajo voltaje ¡Oh Tracy! ¡Oh Tracy! Cuando me enteré que estabas metida en la cárcel ¡Casi me vuelvo esquizofrénico! ¡Oh! No podía comer No podía dormir ¡No podía concentrarme Tracy! ¡Ay! ¡No podías comer! ¡No! ¡Oh! Así que estaba harto y me fui al canal a decirle a la señorita Montosa que estaba harto del show ¡Ay! ¿Se lo dijiste? No Pero no sabes el chis que me enteré ¿Qué es un chis? ¡El chichi chisme Tracy! ¡Oh! Cuando llegué al canal vi a la mamá de Amber hablar con Spritzel y sabes es a Amber a quien han venido a ver los cazatalentos y no a mí ¡Oh! Oh Tracy me siento como un idiota ¡Ay! ¡Ya somos dos! ¡Oh! 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 Tracy ¡Oh! 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 Tracy Pero sabes Tracy, perderte era como perderte a mí mismo. Eso lo leí en un baño en el tercer piso de un chico llamado Milton. Ay, ¿sabes? Es hermoso. ¿Sabes? Tengo una buena vida, pares amorosos, la ropa que siempre quise. Va a ser porca más rico que prepara mi madre. ¿Pero sabes quién me hacía falta? ¡Claro que sí! Oh Tracy, puede que nos impidan besarnos, pero no que cantemos. No fui egoísta, nunca lo entendí, aunque dentro valgo más. Y por fuera soy galán, luego yo te conocí, cambiaste mi pensar. Tracy, yo te amo aunque tengas que los demás sin tu amor. Es como un año sin verano, es como el rock and roll sin baterista. Tracy, siempre seré tuyo porque nunca quiero estar sin tu amor. Oh, no te miento, no me dejes ir. Oh Tracy, no, no, no. Una chica siempre fui con ganas de triunfar Tuve reírse en un dios, el sueño se me realiza Su alma y el fe ya no me abunden a morir Dejarme ser a mi vida y no te dejaré ir Sin amor, somos las rosas sin aroma Como un poema sin palabras y yo siempre seré tuya Porque nunca puedo estar sin amor Una chica siempre fui con ganas de triunfar Tuve reírse en un dios, el sueño se me realiza Benny Pringleton, ¿qué estás? Estás absolutamente, positivamente y permanentemente castigada Esto es por hacer tu voluntad ¿Qué? Esto es por tomar tus propias decisiones Y esto por desobedecerme Y esto porque se me da la gana ¡Ay! ¡El teléfono! ¿Por qué cada vez que una quiere amarrar a sus hijos Tienes que sonar el teléfono? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Penny? ¿Sí, güey? ¿Penny? ¿Sí, güey? ¡Ay! Está oscuro, no lo veo ¡Oh, Penny! ¿Qué pasó? ¡Ay! Mi mamá me está castigando por haber estado en la casa ¡Sin su permiso! Pues he venido a rescatar a mi bella damisela ¡Ay! Sí, güey Sí te importo Ya estaba pensando Creer que eras parte de mi imaginación ¡Ay! ¡Claro que no, Penny! Desde aquel momento en que te vi Jamás pensé que el color de nuestra piel Podría separarnos ¡Ah! Pero estas cuerdas, sí ¿Tu mamá trabaja en la marina? Creo que sí ¡No sé! ¡Apúrate! Nunca podré imaginar lo que hace el color Que a una niña blanca le llegara todo mi amor Todo mi castillo, ahora todo yo probé Me puse chocolate y es lo que me da placer ¡Sin su amor! Es como figuras sin colores ¡Sin su amor! Es como soñar sin ilusiones ¡Nena, siempre seré tuyo! Porque nunca quiero estar ¡Sin su amor! ¡Oh, nena, no me dejes ir! ¡Juntos por siempre! ¡No me dejes ir! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! Yo junto contigo viviré hasta el fin Si yo no te toco, nena, voy a enloquecer Se voy a tomar mi mano, ven a mí, abrázame ¡Seremos libres hoy! ¡Oh, Link! ¡Pérenme, por Dios! ¡Ay, Link! Si tan solo tuviéramos un spray para cabello ¡Como un encededor! ¡Podríamos usarlo como soldador! ¡Oh, Link! ¡Oh, Link! ¡Oh, Link! ¡Oh, Link! ¡Oh, Link! ¡Oh, Link! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Oh, negros en mi casa! ¡Ya nunca más podré venderla! Si tu amor es como figuras sin colores, si tu amor es como estar de vacaciones, si tu amor es como mi madre haciendo dieta. Como un pájaro sin alas, como un árbol sin sus ramas, como un cielo sin estrellas, como un lunes, eres feo, y yo siempre seré tu amor, que nunca quiero estar sin tu amor. Oh, 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 oh Perdónale Me da conmigo Dejes vivir Solo Solo es el amor La conocida estrella adolescente Tracy Thornton ha escapado de la torre de prisión para mujeres de Baltimore y según Fuentes se habría infiltrado el oportuno y guapo cantante ¿Quién le habría ayudado a escapar? Han alborotado a la policía de la zona con una llamada telefónica y les han ordenado disparar a matar Y en otras noticias de entretenimiento ¡Amai! ¡Melissa Paredes no es santa! Ay, señor, líbrenos de esta ciudad tan loca Mamá Hijito Amor Espero que no te haya molestado, que la haya traído Tuve que alejarla de su rarísima madre Claro que no, no tienes que excusarte, seaweed Lo vi desde la primera vez que los vi bailar juntos ¿Y no le molesta? ¿Molestarme el amor? No, claro que no Es un regalo del cielo, pero no todo el mundo sabe eso Ahora Van a tener mucho cuidado los dos Porque habrá mucho peligro que les pueda pasar Está bien Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, hay que tener mucho cuidado ¡Ay! ¡Señora! ¡Señora Tracy! ¡Sí lo sabemos, chicos ¡Están todos los montesieros! ¡Ay, sí! La fuga fue fácil A comparación de encontrar un taxi que llegue a esta zona de la ciudad ¡Ay! Bueno, 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 chicos Todos a trabajar Nos quedan cuatro horas para que mi señorita La Cultra Agarre Se transmita a nivel nacional Y no podemos perder una oportunidad como esta Tenemos que empezar porque los ayudantes del canal y Corny Collies nos ayuden ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Tracy! 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 Le puedes decir a tu papá ¡Él siempre tiene ideas! ¡No, no, 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 no! No, no les puedo meter en más peligro Además, ¡Ay! Alic lo pueden arrestar por sacarme de la cárcel ¡Ay, ya, Inés! Ya todos ustedes los pueden arrestar de nuevo Y no, 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 no quiero más problemas ¡Sí, Benny! ¡Tu mamá te va a matar! ¡Ay, no importa! De todas formas ya va a matarme Escuchen, chicos A mí una vez casi me arrestan por tapar a una chica blanca Solo por eso Ya lo hemos intentado y hemos fracasado ¡Ay! Pero esta vez no sería como el día de madre e hija La señora Montosa le dijo que habrían guardias Y no podrían disparar ¡Con armas! ¡Ay! Y todo por la tonta idea de actuar en el show de Corny Collins ¡Ay! Escuchen, chicos Nadie dijo que esto sería fácil Si uno realmente quiere algo en la vida Tenemos que luchar por ello O dime, Tracy Tú en primer lugar ¿Por eso quisiste vernos bailar juntos en la TV? No, es que no ¿Por eso trajiste el chico? No, yo no lo traje ¿Entonces qué? Ay, es que me parece tonta la idea de que no pudiéramos bailar todos juntos Ya lo hemos intentado y hemos fracasado No podemos relajarnos cuando las cosas se pongan peores No eres la primera ni la última en intentarlo Pero te diré algo Yo seguiré intentando hasta que alguna vez alguien por fin nos acoja Y miraré al pasado cuando éramos inferiores a ello Y créeme, esta puerta la he visto antes que tú ¡Ay! ¿Qué puerta? La puerta de entrada Una luz en la sombra El color que te voy en mi piel Esa luz brillará Esa luz brillará Luceando el lugar Y yo estaré ahí Una voz Una voz A lo lejos Esa luz Debe de mi imperio ¡Oh, sí! Pregunta quién es Pregunta quién es Y yo tengo una respuesta Pregunta quién es Pues yo he estado ahí Seguiré El camino Aunque tanto Se perdí Y los frutos Serán muchos Porque va Porque va De la pena Seguir Es el sueño 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 Del futuro Cada lucha Que hay que pagar Orgullosa Orgullosa Estaré De haberlo conseguido Si lo sé Pues yo he estado ahí Seguiré 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 Por el camino Aunque tanto Aunque tanto Aunque tanto Aunque tanto Se perdí Se perdí Se perdí Y los frutos Serán muchos Porque va De la pena Seguiré Es el sueño 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 Cada lucha 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 Soy Y ahora, desde el nuevo Baltimore Eventorium Radio Función Por primera vez en Televisión Nacional Es el espectacular GORNICONIO Auspiciado por LACA ULTRAGARRE Una chica, sus huesos, tu encargo Su brillo, sus rizos HEARSPRAY Podemos invitar a una chica Se da tu tertulia y textura HEARSPRAY Estás en tu LACA Durante un paseo en la luz La desapareció por ti Pero silencio se trae NOS DE GABELLOS NO HAY En el tiempo de prima Miran que su mojilla Por primera vez en tele Música 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 ¡Es usted! ¡Ah! ¡Demonios! ¿Cómo me descubrió? ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Lléveselo! ¡Esperen! ¿Quiere decirme qué es esto? ¿Es alguna especie de caballo de Troya? Se va a sorprender cuando lo sepa. Si ella se esconde en donde puede, ¡pues se va a poder ir donde debe! ¡Guardia! Si alguien se acerca a esta laca, ¡abra fuego! ¿Me entendió? ¡Lléveselo! Señora Belva, usted es una mujer muy inteligente. Lo sé, muchas gracias. ¡Mi gorrito, no! ¡Mi gorrito, no! ¡No! Y estamos de vuelta en 5, 4, 3, 2, 1... Y ahora, para la parte de la competencia de talento en donde las principales candidatas son las señoritas aquí presentes, ellas tienen que demostrar un baile de su propia creación. En la actualidad, al parecer, Amber Montosol y Tracy Terlblatt se encuentran prácticamente empatadas. Sin embargo, según últimos reportes policiales, la señorita Tracy aún se encuentra prófuga de la justicia. Y con problemas muy grandes. Nuestra Miss Adolescente UltraGarre podría terminar de distinta manera. Sin embargo, las reglas son claras y ellas dictan que todas las concursantes deben estar presentes. Así que... ¿Estás lista, Amber? Ay, Cordy. Yo nací lista. Damas y caballeros, como ustedes, Amber Montosol. ¡Crazy Terlblatt, esto es para mí! Hay muchas plagas que hay que matar. Hay muchos mitos que destruyen el hogar. Tiene piojos que atacan al amor. Tiene piojos que no se sabe dónde está. Vea, eres gorda, eres tonta, eres torpe. ¡Vámonos ya! ¡Nos va a contagiar! Y en la escuela nadie se le acerca ya. Hasta los perros se alejan de verdad. Tiene piojos. Se te puede acercar. Tiene piojos. Quizás solo sabe bailar. Vamos, tata, apúrense, hay que escapar. Ve de mi lado te arrojo todo lo tiene con mi lado. Vea, beaca, chanchaco, solo te supera tu mamá. ¡Eso es, Amber! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias, gracias! ¡Los amo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! Ahora sí, estoy lista para asumir el título de mis adolescente, Laka. ¡Ultra gal! ¡Oye! ¡Ya! ¡Cállate! Primero tenemos que ver los resultados. ¡Los resultados, por favor! Belma Bontosel es la ganadora. No, Amber, Amber, Amber Bontosel es la ganadora. ¡Lo dije! Ahora, sende la corona, los flores y todo el mundo. ¡Inclínese ante mí! ¡Ah! ¡No tan rápido, Amber! Mira. ¿Quién está aquí? ¡Sí! Quiero decir, yo no sé nada de lo que está pasando, pero... ¡Saludemos a Tracy Terumbras! No podrás parar jamás, la avalancha descender. Ni un tornado bajará mi amor, ni la fuerza de un volcán. No podrás parar, mi pierna hablar con el ritmo va a sonar. Porque el mundo gira sin parar y deslate fuerte el corazón. Estaba perdido, le encontré mi camino. El ritmo se dirá. El ritmo se dirá. Hace siglos que la vida empezó. La mujer movió su cuerpo al ritmo, ritmo del rock. Y sus caderas sin problemas juntas se pudieron mover. El ritmo se dirá. 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 Dejené bailar. ¡Sí! La música. Vamos, seguimos a bailar. ¡Sí! ¡Baila para ti, para todo el mundo! ¡Baila para ti, para todo el mundo! ¡Ah! ¡Ja! ¡No! ¡Ja, no! ¡Ja! ¡No! ¡Clarad! ¡Yeah! ¡Eh! ¡Daete Темa! ¡Ja, ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! Hace siglos que la vida no es coño La mujer movió su fuerza al ritmo del rock Y sus carreras y problemas malas se pudieron mover El ritmo seguirá Y desde entonces sé que no parará El ritmo bueno que nos hace sobrevivir y amar Y ni siquiera voy a entenderme nunca hasta lograr Y yo me quedé bailando El ritmo seguirá El ritmo seguirá Tracy Sí, Tracy Trumblar Están viendo damas y caballeros A nuestra nueva Miss Adolescente Ultra Agarre 1962 ¡No! Esto está mal Esto está muy mal Entre que se coronda cariño Tendrás que arrancarlas De mis frías e inertes Manos Bueno Si eso quieres No te preocupes, Amber Yo tengo algo más importante En mi corazón ¿Ese podría ser yo? Claro que sí, Lee Oh, Tracy Aunque también me gustaría una especialización en música En estudios étnicos Y también quiero Ser la primera en decir Que el show De Connie Collins Es oficialmente Y para siempre Integrado América La historia está delante de sus ojos No hay nada como esto ¡Qué felicidad! Esto es fantástico Los teléfonos no paran de sonar El mundo está paralizado Es increíble Hasta el gobernador ha visto Y me ha dicho Que va a indultarte, Tracy ¡Oh, no! ¡Oh, Tracy! Te va a dar una beca completa Para el Search Community College Esta publicidad no se compara con ninguna, Belma ¡Eres increíble! ¡Oh, Tracy! Por supuesto, todo esto era planeado Es increíble, Belma Vamos a lanzar una nueva línea de productos Y quiero que estés al frente de esta campaña ¡Ay! ¡Belma! No sé qué decir Vine con oficinas Viajes Autos del año ¡Imagínate! No sé qué decir Belma Bontoso Y ha ascendido a vicepresidenta de Globo Ultra Belleza Productos para mujeres ¡De color! ¡Qué! ¿Mujeres de color? ¿De color? ¿De color? ¿Y ustedes, chicos? Estados Unidos quiere escuchar un tema juntos de los dos Y se puede conseguir un contrato de grabación internacional ¡Oh, Tracy, mi gran! Nuestra gran oportunidad ¡Ay! ¡Ay, Zidling! ¡Penny! ¿Dónde está Penny? Ustedes la tienen, ¿no? ¡Yo la he visto en la televisión! ¡Ustedes la tienen! ¡Penny! ¡Penny, ¿dónde está? ¿Ustedes la han visto a Penny? ¡Ay, Penny! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí están ustedes! ¡Ustedes son los culpables de que mi hija no esté en mi casa! ¡Ay, Dios! ¡Uy, caballero! ¡Gracias! ¡Qué buen mozo es usted! ¡Penny! ¡Uy! ¿Ustedes la tienen? ¡No! ¡Ay, negros! ¡Penny! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Plástica es básica! ¡Plástica es! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay, ya estabas! ¡Padre nuestro que está sin los cielos santificados! ¡Ya hace nombre! ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Hagase, señor! ¡Penny! ¡Ah! ¡Hija! ¡Eres tú! ¡Casi ni te reconozco! ¡Ahora soy una chica bella, mamá! ¡Mira! ¡Y veo que estás muy feliz! ¡Ay, hija! Y también veo que aquí hay un guapo chico negro Yo sé que tal vez no es lo que quiero, hija Pero bueno, vamos a ponerlo en la familia Ya que me traen muchos recuerdos, los negros ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Chocoladito! ¡Ay, mamá! Televisión en vivo, no hay nada como esto Bueno, Tracy, ya que estamos en televisional, en vivo y todo Sé que no es el momento apropiado, pero... ¿Sabes? Si no te beso de nuevo, te juro que me muero ¡Ay, no quiero que te mueras! ¡Oh, Tracy! ¡Ay, se están pachamanqueando! Antes de que me pongan completamente enferma Si ella entró por esa puerta Me pueden decir ¿Qué hay ahí adentro? ¡Ah, esa es mi obra maestra! ¡Sí, me hechas un plano, muchachos! ¡Apreciem! ¡Sí, me hecha! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ay, oye! ¡Llevo horas en la isla lata! ¿Cuántas canciones tienen? ¡Ah! 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 ¡Ay, sí, me comí unos frijoles que mejor no entren! ¡Hija! ¡Mamá! ¡Es una piñeta! ¡Ay, mi mamá! ¡Estamos en Televisión Nacional! ¿Hala? ¿Qué? ¡Sí! ¡Le nombramos! Tele-tele-tele-tele-tele-tele-televisión nacional Ay, Dios. En el atel. Ay. Hola. Amigo. Sonidos. Ay. Ay, bueno. Ya estamos aquí, ¿no? Ay. Ay. ¡América! Lo hice yo misma. ¡Ah! 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 El ritmo seguirá, a los tiros de la vida, el pezor, y el amo, el ritmo de a su cuerpo, el ritmo, el ritmo de error, y sus caderas, y problemas juntos, te estudiaron un hombre. El ritmo seguirá, y desde entonces el que no parará, el ritmo bueno que nos hace sorreír y amas, y ni siquiera defenderme, nunca vas a lograr que yo, te generará. El ritmo seguirá, el ritmo seguirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!